Sí, mirá, oh, ahí el profe fue a buscar a él. Nosotros metemos la renga a fondo, siempre. Sí, a ver, trae una silla más, trae una silla más. Trae una silla más. Vamos, Juan Carlos. Mirá vos, vamos. Mirá, vengan lo que tenemos acá, algo hermoso. Algo hermoso. ¿Todo bien? ¿Hablo español? No, no, pero tiene traductor. No, traductor, siéntense, siéntense. Traductor. ¿Preparado al físico, no? No, no, es el vice-allenador, entrenador. Entrenador. Claro. No, el vice del dos. Bien, bien. Cuidado, ayudante. Bueno, ayudante técnico. ¿Viniste a ir al estadio de San Lorenzo? ¿Sei venido aquí, a los estadios? Sí, son venido aquí a los estadios, c'era una bellísima atmosfera. Sí, vine a ir al estadio, una atmosfera hermosa. ¿Rispeto a los estadios italianos? ¿Con respecto a los italianos? ¿Quién cantan toda la partida? ¿Y cantan toda la partida acá? Y me han dicho que ieri el entusiasmo no era al 100%. Y me dijeron que ayer el entusiasmo no era al 100%. Y me puedo imaginar cuando era al 100%. ¿Me puedes imaginar cuando era al 100% entonces? ¿Qué se sabe de San Lorenzo en Italia? ¿Cosa se sabe de San Lorenzo en Italia? Bueno, de San Lorenzo se sabe que es la squadra del Papa. ¿Se sabe que es el equipo del Papa? Y es el tifoso de esta squadra, en esta zona, y entonces se sabe por primera cosa, esta cosa. ¿Y entonces se sabe de eso como primera cosa? Y se sabe que es una de las squadras que siempre lucha por hacer bien en el campeonato. ¿Se sabe que también es uno de los equipos que pelea siempre en el campeonato? Sí, nosotros en Italia conocemos claramente el River Plate, el Boca Junior, pero también el San Lorenzo. ¿En Italia conocemos el River, el Boca y el San Lorenzo también? ¿En Italia el tifoso de qué? ¿En Italia? ¿Tú? ¿Tifo cuál squadra? Yo soy de Brescia, tifo del Brescia, que es una ciudad vicina a Milano. ¿Cosí de Brescia? ¿Fanatico de Brescia? ¿Fanatico de Brescia? ¿Fanatico de Brescia? Yo he jugado en el Brescia con Roberto Baggio, y lo he escuchado en estos días y probablemente viene aquí a ver la finalidad. ¿Qué va a venir a ver la finalidad? ¿Se habló mucho en el último tiempo de que en Italia el lucha de San Lorenzo es muy conocida? ¿Se ha hablado mucho en Italia que los tifosos de San Lorenzo son muy populares en Italia? Sí, sí, son muy populares también los tifosos de San Lorenzo, porque como he dicho antes, hay un entusiasmo increíble con respecto a los hinchas italianos. ¿Le gustó Argentina? ¿Te ha gustado Argentina? Sí, sí, mucho. La gente es muy solaria, son como nosotros italianos. Y me gustan también los colores de Argentina. ¿Siete un buen país, realmente? Es un país muy lindo. ¿Se va siendo hinchas de San Lorenzo? ¿Vas en Italia siendo tifoso de San Lorenzo? Bien, claro, sí, 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 también porque estos colores son los mismos de cuando era un niño. ¿He iniziado a jugar cuando era un pequeño, a seis años? Porque estos colores son los mismos de cuando empecé a jugar de muy pequeño, del club de pequeña. Iguales, iguales. Son tifoso de San Lorenzo. Entonces, eso vince de San Lorenzo. Muchas gracias y qué ganas en el Mundial. Gracias. Buena fortuna por vincere la Copa. Gracias, esperamos. Estamos en la final. No costa nada soñar. Estamos en la final. Soñamos de llegar al final y vincere los Mundiales. Si se cae el campeón lo dejamos. Si se cae el Giacone, nosotros lo prendemos. Va bien. Gracias. Gracias, gracias. Ahí está. Muchas gracias. Ayudante de campo de la Selección 20 de Italia, que ayer estuvo en el estadio. Suerte, suerte. Gracias también al traductor. Éxito. Igual nos está moviendo. En la semana nos estamos... Tomá, traductor, traductor. Venga, traductor. Venga, traductor. Usted se ganó un paquete de yerba. Usted se ganó, ahí está. Se ganó un paquete de yerba. Ahí está. Se lo llevo al traductor. Todo menos yo, si me importa. Esta... Todos tienen yerba, pero... Escuchame, perro. Sí. Esta es una imagen de que el pato le tira la escopeta. Profesor, si te buscás sentarlo al Tano, que el Tano con unos faroles... Gracias, Gonzalo. Con esos faroles el Tano este habrá robado. Sí, sí. Como ganó. Tremendo, parecía Renatito, ¿no? San Paoli. San Paoli. Hijo de puta. Pero tú, va bien. Vino a ver a San Lorenzo, tipo simbólico. El técnico... No, aparte el profe le brilló. Vendría a ser un esteritano, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, por ahí se lleva Navareiro. A la roca y a Navareiro. A los dos. Cuando dijo la camiseta del Brescia, el profe dijo, tiene una acá, me la llevo. Ah, qué gracia. Ustedes todos para tirarme mugre a mí. Bueno, no, es un chiste, che. Le saqué que jugaba Roberto Valle y usted ni sabía que había jugado Roberto Valle. Qué pregunta... Todavía está San Paoli ahí. Qué pregunta tan trascendente. Después de esta nota me siento otra persona. Muchachos, no está colón. Es que es una nota simpática. Dejate joder, che. Claro, Saja jugó en el Brescia. Es Saja, claro. Che, el campeón se lo maquinamos para ustedes, para sortearlo. ¿Quién se lo va a zamar? ¿Qué? ¿Te queda el nómada del mirador como loco? El campeón es... Ahora que estamos juntando. Voy a empezar a quemar... ¿Le consiguió Insúa la camiseta? No, no hay talle. Le queda chica. La tiene que usar rápido porque la quiere ponérsela ya, eh. Tenemos la remera de Insúa cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. ¿Esta no le entra a Insúa? No, ya se la aprobó. Tenemos la tablet de Nova. ¿Le podemos conseguir una camiseta L a Insúa? XC le quiere. Bueno, lo que sea. Le queda muy apretada. Si es cuando la negra no gana se va a querer poner la roja, la small se va a poner. Tenemos la tablet de Nova. Me prometieron... ¿Cómo se llama el José Nova? Nachito. Nachito. Se me rompió la computadora. Nachito, vamos a ir directo. Necesito la compu. La pago, arreglamos, no sé. No la quiero ronga. Pero plan de pago. Necesito comprar una compu. Acá di... ¿Cómo que no? Pero pará un poco de manguear a la gente. No, no es manguear. Estoy comprándola. Bueno, yo decía. Tenemos la tablet de Nova también para sortear cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Ayer... Pese que yo no estoy y no hago los méritos. Acá estoy poniendo la cara. Ayer Willy Buso me prometió también una camiseta del volei. Vamos a meterla acá, la DNR. El volei, Tony Arrigui, jefe de prensa de una época fuerte. Sí, así que a medida que vayamos consiguiendo cosas, las vamos a ir sorteando. Alguno me prometió una camiseta. Hasta que no la traiga no lo vamos a decir. Pero vamos a ir consiguiendo cosas y cuando lleguemos a los 10.000, sorteamos todos. Sorteamos todos juntos. Le hubieran preguntado si le sorprendió a un jugador de San Lorenzo. No, ¿qué estábamos hablando de la gente? No, lo hubiese preguntado. Yo no participé. Yo le hubiese preguntado también eso, que usted no le preguntó. Sí, qué jugador le llamó la atención. Pero también habló de la gente. ¿Qué hacía el Tano en el club? Italia agarró como cabal a la cancha auxiliar. ¿Quieren entrenar acá? Italia está jugando el sub-20. Es semifinalista. Y bueno, ya vino el otro día a entrenar. Todo el Mundial vino. No, todo el Mundial no. La primera etapa estaba afuera. Bueno, los primeros dos partidos lo jugó afuera. Por eso, ¿qué estoy diciendo? Desde que está acá, quiere tener que ser. Entonces ya lo toma como cabal y va a seguir. Aunque me dijo el Bocha que el fin de semana ya las infantiles juegan normal acá. No, el Bocha está equivocado porque hay un problema. Me dijo el Bocha. El Bocha no pega uno ahora. Se juega el domingo la final y el sábado tienen que entrenar. O sea, las infantiles podrían jugar el domingo. Pero el sábado juveniles no. Bocha no sabe nada. La idea es que jueguen juveniles, pero está difícil porque el sábado se entrenaría acá. Está ahí, está ahí. Ah, y el traductor se nos llevó a la yerba. Sí. Y esa gris de tu tía, ¿esta computadora? Sí, esta es la de mi tía. No, no, esta es la que curró él. Él la curró. Esta la curró él. Esta es todo curro de Guri. Basta de que la tía. La mamá era la negra. Esta. Los amigos. Ah, y dos. ¿La negra también? No, la negra la compró la mamá. Esta la sacó después de la noche. La negra la compró la mamá. Sí, quiero ver la factura. No, sí, del año pasado ya. Digo, de verdad, hay una negra. Los amigos de Nova nos mandaron esta computadora para que nosotros podamos leerlos a ustedes mientras hacemos el programa. Yo acabo de decir que la quiero comprar. En cómodas cuotas. Gracias. Gracias. Gracias.